Si viene el rey bárbaro a Clash Royale, como todos conocemos, existe un pequeño bufa de la tropa del bárbaro para la próxima temporada, además de cambios del barril del bárbaro, y justo cuando realizan el mayor nerf de la historia del tronco, por lo que nos hace pensar el porqué de esto, debido a que Supercell nos tiene acostumbrados a acompañar los cambios de balanza radicales con grandes denuncios, por ello hoy analizamos el porqué de esto, La respuesta más fácil es que tal vez la siguiente temporada tenga la temática del bárbaro, algo similar a esta temporada con las brujas, tal vez podríamos ver un desafío de Superbárbaro para conseguir un emote o recompensa interesante, pero también existe la posibilidad de que este sea el preámbulo para la presentación de un nuevo campeón, traído directamente de Clash of Clans, es decir el rey bárbaro, cual sería presentada en esta temporada o la siguiente con antecedencia, la temática de bárbaros, pero harían los cambios de balance para seguir con los cambios de balance cada dos meses, recordemos que todavía faltan 4 campeones para ser presentados a lo largo del año, Y el gran minero fue presentado hace una temporada, nadie vería como a los ojos de un nuevo campeón, y dime, ¿tú qué piensas de estos cambios de balance? ¿Abruta razón oculta o solo es para acomodar el juego? Te leo en los comentarios Y quiero hacer un agradecimiento especial a Blue21, quien fue quien se encargó de hacer estos demoticonos especiales para el canal, me gustaría demasiado que te acerques a la descripción y veas a su Twitter a seguirle Recuerda que hago directos diarios en mi canal de Twitch, si te ha gustado regálame un like y activa la campanita para no perderte mis videos, además suscríbete, esto me motiva a traerte mayor y mejor contenido, bye ¡Gracias!